Bienvenidos una vez más a una nueva edición de la PIXA Podcast, un espacio de diálogo, conversación, de compañía Minas Buenaventura en el marco de su 70 aniversario. Me acompaña en la mesa Mario Vittet de Comunicaciones. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va Mario? Bien, acá encantado, no es más estar aquí en este gran espacio. Una nueva entrega de la PIXA Podcast. Ahí vamos. Hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Benavides. Bienvenido Raúl a la PIXA Podcast. Raúl es actualmente director de Buenaventura, pero se ha desempeñado muchos años como vicepresidente de desarrollo de negocios de Buenaventura, entre otras responsabilidades. Encantado de que estés acá Raúl. Muchas gracias, acá con toda esta parafernalia que han inventado para hacer entrevistas. Acá estamos. Excelente. Ahí vamos, vamos a llevarlo como una conversación amena, bueno y para empezar cuéntanos un poco de ti sobre tus inicios en la minería, ¿no? ¿Cómo empiezas en este mundo? Obviamente te sabe por qué, pero ¿cómo das tus pasos? Bueno, como ustedes saben, yo nací en un hogar que era minero. Mi padre siempre hablaba de todos los temas, le gustaba conversar, era un gran conversador, una persona muy culta, pero siempre que hablaba de cualquier cosa terminaba hablando de minas. Entonces he tenido que escuchar de minas desde que nací. Entonces el involucramiento ha sido así. Luego cuando terminé el colegio, ustedes saben, en el colegio a los chicos de mi colegio se iban pues a la playa, en fin, a nosotros no iban a julcán y los granos. Realmente era sensacional, éramos chicos que conocíamos la nieve, acá en Lima ninguno de mis compañeros de clase conocía la nieve ni la sierra. Entonces, y salí del colegio y entré a la católica a Minas, una sección Minas que creó mi padre. De ahí, en el año 80, después de terminar mi carrera en Missouri, me fui a Colquirumi, a Huelga York, y estuve trabajando un tiempo con don Elmer Vidal, que fue el primer ingeniero de Buenaventura, el gerente de Colquirumi en esa época, y después de eso me fui a, en el 83, me fui a Pensilvania a hacer una maestría en administración minera, y luego de eso estaba por regresar, lo llamé a don Elmer Vidal a ver si había oportunidades de trabajo en Colquirumi, y me llama mi padre y me dice, ¿sabes qué? quiero que vayas a Arequipa, quiero que vayas a Orcopampa, hemos encontrado la beta calera y hemos independizado la empresa Orcopampa, y queremos que tú seas gerente y queremos que tú le des un sabor arequipeño a Orcopampa, y había todo un tema con que las empresas comenzaban a crecer y que Velasco podía estatizar, entonces después en los 80 también comenzó a haber una idea de que si uno crecía mucho la empresa, podía haber un problema, entonces por eso se separó Orcopampa, habíamos descubierto la beta calera y íbamos a emprender una ampliación de la planta desde las 300 toneladas más o menos que producía a mil toneladas, y fue todo un trabajo que me tocó a mí ejercer como gerente de Orcopampa. Eso incluía también la hidroeléctrica de Guancarama, y fue toda una experiencia para mí, imagínense, era muy joven, recién casado, me fui a vivir a Arequipa, y por eso es que cuando hacemos las celebraciones del 15 de agosto, yo soy parte de los arequipeños de la aventura. Los que dicen la bandera. Claro, claro, y se reúnen siempre, haces un almuerzo que nunca falla, ¿no? El almuerzo lo hacemos el 15 de agosto y participan pues todos los arequipeños, muchos de ellos vienen de Sedimín, que fue la empresa subsidiaria del BRGM y de Buenaventura terminó adquiriéndola, y tengo pues grandes amigos ahí, grandes anécdotas. Una de las cosas que me tocó hacer cuando era gerente de Orcopampa, es que el BRGM, Sedimín, estaba explorando la mina Chila, y tenían un problema de concesiones, en fin, y yo no sabía mayormente de esto. Un día se acerca una señora a mi oficina y me dice, yo tengo unas concesiones, quería ver si ustedes están interesados. Entonces, pregunto, oye, ¿hay interés en estas concesiones? Y resulta que eran las concesiones de Chila, y que en realidad era lo que faltaba para tomar la decisión de construir la mina Chila. Entonces me tocó esa suerte, de la nada apareció esta señora, y fue una gran cosa. Eso hizo que mi trabajo, además de Orcopampa, estuviera chila de por medio, y fue una época muy grata, además estaba recién casado, fue una experiencia muy bonita para mí. Mis dos primeros hijos nacieron cuando yo estaba todavía por ahí, y hasta que un buen día, yo por supuesto estaba feliz en Arequipa, y mi padre me dijo, no, 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 tú te vienes a Lima. Le digo, ¿por qué me vengo a Lima? No, 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 yo tengo un montón de cosas que necesito hacer contigo. Entonces, y a regañadientes vine a Lima, pero por supuesto, cuando le dije que había esta oportunidad, mi mujer me dijo, de todas maneras, no vamos a Lima. ¿Cuántos años fueron? La jefa y el jefe te dicen, bueno, ya. ¿Cuántos años estuviste radicando completamente en Arequipa? Desde el 84 hasta el 91. Casi 7 años. Fue muy lindo porque en realidad Arequipa era el sitio más pequeño, hice muchos amigos que hasta ahora conservo, y como te digo, muchos arequipeños me dicen que yo soy parte de la comunidad. Te andaba tu pasaporte. Bueno, y también terminé, como que también soy medio cajamarquino, porque he tenido que trabajar mucho tiempo en las marcas y me tocó vivir la época primigenia de Yanacocha. Mientras yo estaba en la Colquirrum y ya tenía los denuncios de Yanacocha, la gente se dimín. Ah, sí. Y tuvimos, tuve la suerte después, ya incluso cuando estaba en Arequipa, de participar en las primeras exploraciones que se hicieron ya con el BRGM y después con Newman. Empezaste hablándonos de Orcopampa. Como te hemos comentado previamente en estos podcasts, estamos conversando, revisitando la historia de Buenaventura a través de hitos. Uno de estos primeros hitos que queremos conversar contigo es Orcopampa. ¿Cómo llega Buenaventura a Orcopampa? Es la primera mina de la empresa fuera de Huancabelica, después de Julcán y Recuperada, si no me equivoco. ¿Cómo llega Don Alberto Arequipa? Creo que hay ahí una historia interesante que estaban buscando una planta para recuperar. Cuéntanos un poco cómo fue esa aproximación, cómo se convirtió después Orcopampa en la tercera mina de la historia de Buenaventura. Bueno, déjame contarte un poco. Mi padre llega a Orcopampa en el año 59 con Don Elmer Vidal a caballo. No había carretera. Él había estado conversando y viendo la posibilidad de comprar Arcata. Después comprar Arcata con Orcopampa. Estaban hablando con la gente de Hochschild. Y realmente en eso Hochschild decide ir solo en Arcata. Con lo cual mi padre comienza a trabajar en Orcopampa. Y la gente que tenía Orcopampa, que tenían las concesiones de Orcopampa, le dicen, mira, tenemos un problema con concesiones y queremos limpiarla. Estoy tratando de acordarme el nombre de este señor que estaba viendo estos temas. Pero finalmente, desde el año 59 pasó el tiempo hasta el año 63, si mal no recuerdo, en que ya se firma el primer contrato por 30 años, en que la regalía que había quedado mi padre era 16% del valor bruto, imagínense. Eso por temas legales bajó luego a 10%. Y mi padre comenzó a buscar cómo hacer una mina. Tenía el compromiso, creo que, de hacer una planta de 50 toneladas. Terminó siendo la planta de 150, 100 toneladas por día. En el año 67 se inauguró esa planta. Y comenzó a trabajar, modestamente, teníamos, tenía en esa época, había la beta-manto. La beta-manto era una estructura de alta ley, ancha en algunos lugares, pero muy discontinua. Y que había sido trabajada eventualmente. Y tenía otras dos estructuras pequeñas, Santa Rosa y Santiago, que tenían leyes más bajas. Esto es antes de Calera, perdón. Antes de Calera. En el año 80, más o menos, 81, no, esto ha sido el 82, 83. Y estamos hablando que es plata, ¿cierto? Plata. En principio fue plata. 100% plata. La ley de oro en los concentrados era una ley relativamente baja, pero sí contribuía al valor. Pero principalmente plata. Y luego, en el año 83, si mal no recuerdo, se encuentra Calera. Una vez que se encontró Calera, se vio que era una mina de otra dimensión. Muy rica en plata y con algo de oro. No, un poco más de oro que en Manto. Santa Rosa y Santiago no tenían nada de oro. Y comenzó a trabajar, ahí teníamos de jefe de planta, pues, a Chercho Capac, a Mario Loaiza, que es padre de Giovanni, que muchos deben haber conocido, que ha trabajado con nosotros también bastante tiempo. Mario era el rey de hacer las cosas de alguna manera para que siempre funcione la planta, pero usaba, pues, alambritos y cosas. Realmente era un hombre muy recursivo, ¿no? Y Orcopamp en general era muy recursiva porque dependíamos de la energía de unos grupos electrones, unos grupos ulcers. Y yo me acuerdo, una de las primeras veces que fui a Orcopampa ya como ingeniero, que Walter Silva estaba de superintendente y de pronto lo veo desesperado a Walter. Le digo, ¿qué te pasa? Oye, es que está viniendo un camión de petróleo y si no llega antes de las 3 de la tarde, tenemos que parar todo. Nos quedamos sin energía. Y ese era el tema en Orcopampa. En la época de lluvias, el suministro de petróleo era muy complejo y a veces no llegaba el petróleo y terminaban con las justas, ¿no? Claro. Luego se construyó, junto con la planta, poco tiempo después, construimos la hidroeléctrica de Huancarama. Y bueno, eso fue en el año 90, si mal no recuerdo. Ya con la hidroeléctrica de Huancarama tuvimos una tranquilidad y luego se hizo la interconexión eléctrica. Y luego el otro hito en la vida de Orcopampa fue el año 98, si mal no recuerdo. Calera ya se estaba acabando. Ya estábamos, como decían, rascando la olla, ¿no? En Calera. Estábamos tratando de reabrir Santiago, Santa Rosa, Tudela, toda esa zona. Estábamos explorando en todos sitios. Y teníamos en ese momento contratado a don Ernesto Sirvas, que era un geólogo muy experimentado, que había trabajado mucho tiempo. Es amigo de mi padre. Y estábamos explorando hacia Humachulco. Y yendo hacia Humachulco, en un momento vi que se estaba construyendo un canal. Y el canal, bueno, había una estructura, la muestrió, sin mayor interés. Y resultó que tenía una onza de oro por tonelada. Entonces, eso fue Chismo. Claro. Y Chismo comenzó ahí. Esa era la veta prometida. Y comenzamos a perforar, pues, desesperados, porque nos estaba acabando Calera, la veta prometida. Y habían taladros que nos daban leyes. Y habían otros taladros al costado que no nos daban nada. Y había pura lunita, que es una arcilla. La verdad es que nunca estuve muy convencido, pero se decidió hacer una rampa y unos túneles. Y no encontramos, pues, el mineral. Eran como globos de mineral pequeños, de buena ley, pero que tenía que hacer un desarrollo tremendo. Y, bueno, ya estábamos por tirar la toalla, ¿no? Y en un momento, esto fue en octubre del 98, Carlos Bermúdez agarra y explora, saca unas muestras de unos afloramientos al costado. Y se encuentra, que tenía leyes, que tenía leyes aflorantes. Entonces, y esta es la veta nazareno. Y desde octubre del 98, y le pusimos nazareno porque fue en octubre. Eso te iba a decir, por la época, ¿no? Por la época. Carlos me echa la culpa a mí, pero creo que él fue el que le puso la veta. Pero lo cierto es que comenzamos y entramos en mineral desde el comienzo y desde ahí se volvió la historia de Orcopampa, de ser una mina con, digamos, con éxito en calera, pero prácticamente terminada a revivir tremendamente. Por eso Mario Santillán siempre nos decía que Orcopampa es una mina que es cíclica. Que tú encuentras, tienes una cierta bonanza, tuvimos una cierta bonanza con manto, luego con calera y luego lo hemos tenido con chismo. Ojalá que se venga la próxima bonanza. ¿Y fue que pasó de plata a oro? Ahí pasamos de plata a oro. Para que tengas una idea, la beta calera en total con toda la producción tenía plata y tenía oro, pero la producción de oro de calera no llegó ni al medio millón de onzas. La producción de chismo llegó a tres millones de onzas y creo que un poquito más. Entonces estás hablando de una dimensión mayor y requirió además una serie de cambios en la planta concentradora porque ya la flotación no nos funcionaba con tanta recuperación y la lixiviación sí lograba una recuperación del 98%. ¿En esa época Carlos Plengue estaba trabajando en el equipo? Bueno, don Carlos Plengue fue desde el inicio de Buenaventura, era amigo de mi padre. Don Carlos era metalurgista, trabajó también en la Cerro Pascu inicialmente, igual que mi padre. Y él decía que no era muy bueno para el minero, se dedicó a la metalurgia y luego hizo este laboratorio. Y él trabajaba y iba a todas las minas y hacía asesorías en las plantas concentradoras. Claro. Y curiosamente su familia política tenía una hacienda en Huánuco donde producían ron. Ah, mira, qué interesante. El ron bardé. Y entonces iba a todas las minas y para convencer a los ingenieros para que lo contraten, le regalaba botellas de ron. Y cuando ibas a su laboratorio, el sábado, comenzaban a conversar y todo y terminaban con el ron. Pero en fin, esa es una deuda. Pero lo cierto es que don Carlos Plengue desde el comienzo de Buenaventura fue a quien mi padre le pidió consejo. Incluso cuando mi padre estuvo de presidente de la Sierra Parco, a él le tocó construir Yauricocha. Y el diseño de la planta de Yauricocha fue hecho por don Carlos Plengue y luego nos acompañó en el directorio de Buenaventura por muchos años. Y hoy día Gustavo Plengue sigue siendo nuestro consultor principal. Sí. En Río Seco también, por ejemplo. Bueno, ya que hablamos de Carlos Plengue, Raúl, el siguiente tema que queríamos conversar contigo es Uchuchacua, que también es otro gran hito en la historia de Buenaventura. Hemos hablado de cómo llegó don Alberto y cómo la historia de Buenaventura nos llevó a Orcopampa y por un hecho fortuito quizás, como hasta el mismo nombre de Buenaventura te lo dice, Orcopampa tuvo una transición de plata a oro. Pero por favor, ¿por qué dices eso? No, no, yo ahí sí quiero aclararte lo del nombre de Buenaventura. Buenaventura, claro. Buenaventura no es... La palabra Buenaventura te refieres. La palabra Buenaventura puede ser interpretada como buena suerte. Sí. Sin embargo, la interpretación que le dio mi padre fue cuando te leen la mano, las gitanas, te leen la línea de la vida. Claro. Y eso le llaman, le voy a leer la Buenaventura, el destino. El destino. Bueno, no la buena suerte. Claro, claro. Porque, y eso tiene su historia también porque viene de la esposa de Robert P. Kenick, que era el presidente de la Sierra Pascua, que a la hora que mi padre decide renunciar y decide tomar Julcani, ella le sugiere el nombre Buenaventura por el tema del destino, no la buena suerte. Claro, claro, claro. Bueno. Esa es la excepción principal, entonces. Esa es la excepción principal. Ahora, déjame contarte de Chacua. Sí, ¿cómo llegamos a Chacua? A ver, la carretera de Hoyón llegaba hasta Chacua. Y eso fue desarrollado por el gobierno de la UNDE, el primer gobierno de la UNDE, y no tuvieron plata para hacer un túnel para pasar de Chacua, de la vertiente occidental, a la vertiente oriental. Entonces, incluso cuando yo he ido ahí, estaba marcado el sitio donde iban a hacer el túnel, que nunca se hizo. Allá. ¿No? Este, y nosotros terminó pasando por arriba de la obra de Cachipampa, pero ahí había proyectado un túnel. Bueno, lo cierto es que había carretera, llegó mi padre por ahí en el año 69, consiguió los denuncios, pero tenía un problema. Cuando llevó estos minerales de plata, que tenían muy buenas leyes de plata, los llevó al laboratorio de don Carlos Plengue, no podían recuperar la plata, llegaban a recuperaciones de 60, 70% máximo. Normalmente estábamos en el orden de 65%, y además tenía una cantidad de sulfuros de manganeso que flotaban conjuntamente con la plata. Y no había forma de separarlos por flotación. Entonces, esto hizo que se comience a investigar, incluso se hizo una planta piloto de 30 toneladas, con la cual se comenzó a hacer pruebas, hasta que se llegó a una recuperación de 65%, que ya se consideró más o menos adecuada, y recién en el año 74 se decidió construir la planta de flotación. Pero seguíamos con el mismo problema de que se estaban haciendo estos concentrados, y le llegaban estos concentrados a las fundiciones, y había un problema serísimo, que era que los hornos se les hacía como una nata. Entonces, tenían que parar los hornos, dinamitar, romper esta nata y volver. Entonces, las fundiciones no querían por nada recibir este manganeso. Olvídate de que nos pusieran castigos. No lo querían recibir. Para que la gente que no conoce del tema técnico, esta plata que venía con manganeso, el manganeso, digamos, no tenía un valor comercial. No tiene valor comercial. Como tal, ¿no es cierto? No, al revés. Generaba este problema. Claro, claro. El manganeso está en forma de sulfuros, varios sulfuros. Tan es así que ustedes saben que hay un mineral que se llama uchuchacuaita. Sí. Y otro que se llama benavidecita. Benavidecita, sí. Que fueron detectados porque esa cantidad de sulfuros de manganeso no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Es decir, un problema único. Un reto. Un reto metalúrgico. Y se hizo una serie de intentos. Don Carlos Plengue trabajó mucho en esto. Y al final se dio cuenta que si le echaba ácido sulfúrico a estos sulfuros de manganeso, se producía una reacción química. Entonces, se generaba este H2S, que es el gas de las bombas apestosas. Sí. Ustedes se imaginan que además es peligrosísimo. Claro. Porque primero... Y el olor es espantoso. El olor es espantoso, pero también te mata. Estuvimos dos fatales en un momento. Cuando hicimos el tratamiento en Chacua. Y la otra cosa que hay es que sale sulfato de manganeso en la solución. Entonces, genera este gas y genera este líquido. Bueno, eso se descubrió y se trató de hacer esto en la planta de Chacua. Y era terrible porque tú llegabas a Hoyón y olía huevo podrido. No podíamos mantener estos gases recluidos dentro de la operación. Y a la hora de quemar el gas para hacer ese O2, cosa que también es una atrocidad en estos días, pero no se lograba combustionar totalmente. Y eso hacía que hubiera siempre este olor. Entonces, bueno, y otro problema que teníamos con los concentrados es que el concentrado, el sulfuro de manganeso es bastante estable en un ambiente seco y con poco oxígeno. Chacua. Una vez que lo bajas a la costa, comienza a estar con humedad y comienza a tener más oxígeno. Entonces, comienza la lavandita, este sulfuro de manganeso, a reaccionar. Y comienza a lo que llaman quemarse. Comienza a generar calor y comienza a generar, por supuesto, un poco de H2S. Y comienza a quemarse y llegan las temperaturas muy altas. Tan es así que una vez Alfonso Brassini era el gerente comercial y administrativo de Buenaventura. Un día lo llaman a las 3 de la mañana y le dicen que hay un barco en el puerto de Panamá que no iba a cruzar el panal porque estaban incendiándose las bodegas y que iban a dejar este concentrado botado en Panamá porque no podían seguir el curso. Realmente no sé cómo lo arregló Alfonso, pero lo cierto es que era un tema enervante. Entonces, se hizo todo tipo de cosas hasta que un día se decidió que teníamos que hacer esto en la costa. En la costa podríamos hacer una planta bien hecha, que pudiéramos manejar con mucho más cuidado y en condiciones mucho más tranquilas que en Chaco. Y comenzamos a buscar el sitio donde hacerlo. Y Lucho de la Cruz en ese momento estaba a cargo del proyecto. Primero se pensó en el Valle Guaral. Había habido una fundición que hicieron los boobins en un momento. Entonces se fue a ese sitio y comenzaron los problemas de las comunidades. Que esta comunidad, que olvídate, un lío tremendo. Entonces se dijo, bueno, vamos a... Tenemos el salar de Huacho, las salinas de Huacho, podemos irnos ahí. Y de ahí la gente de las salinas de Huacho nos dijo, vamos a Paramonga, que ahí tengo un... Al final el tema no funcionó. Y Lucho de la Cruz se le ocurrió ir ahí a Río Seco y comenzar a conversar con la comunidad. Le decimos, oye, ¿me puedes vender terreno? No, sí. La comunidad lomera, ¿no? La comunidad lomera de Huaral. Y se estableció una relación con ellos y de ahí se consiguió la... Y tuvimos el privilegio que en el año 2013, antes de que se muera mi padre, pudo ir a inaugurar esta planta, lo cual nos dio una gran satisfacción a todos los que trabajamos en esto. Ahí estuvimos. Y sacamos el pecho por eso, ¿no? Claro. ¿Y para qué se utiliza el sulfato de manganeso? O sea, ahora... A ver, te cuento un poco de qué se trata el proceso, porque si bien es cierto, puede haber gente que no es técnica. El H2S, que es el gas que sale cuando tú le metes ácido sulfúrico a los concentrados, tú agarras y lo quemas en un quemador y se convierte en SO2. Y ese SO2 le pasas agua y conviertes en ácido sulfúrico de nuevo. Entonces, lo primero que tienes en la planta es que ese gas, ese H2S que se genera, se vuelve a regenerar por este quemando el gas, convirtiéndolo en SO2 y después poniéndolo en una ducha de agua para efectos... Esa es la planta de ácido sulfúrico, que es una de las partes importantes del proceso. Luego, tienes la solución. La solución de sulfato de manganeso es una solución que sale impura. Entonces, la tienes que purificar. Para eso tienes que comenzar a hacer tratamientos químicos, tienes que hacer una serie de procesos. Y luego, lo que haces es... Le quitas el agua, lo secas. Pero para secar un líquido, se tiene que poner en un flujo de aire caliente. Entonces, lo pones en un flujo de aire caliente y luego no sé qué hacer. Y obtienes finalmente el sulfato de manganeso. El sulfato de manganeso es un micronutriente para los animales y para las plantas. Entonces, cuando hacen estos... Ustedes conocen pues esta agricultura súper sofisticada de la costa. Es por riego o por goteo. Entonces, en el agua le meten una serie de nutrientes y le meten un poquito de sulfato de manganeso. Para los seres humanos y para los animales, también requerimos manganeso que lo obtenemos de algunos alimentos. Y luego, la otra aplicación que está hoy en boda es para hacer baterías. Primero, el sulfato de manganeso es la materia prima para hacer dióxido de manganeso, que es eso negro que hay en las baterías normales, es dióxido de manganeso. Pero resulta que hoy en día para estas baterías de litio, de cobalto y cosas, necesitan también sulfato de manganeso para su producción. Hoy en día estamos probando con una planta piloto para producir sulfato de manganeso de alta calidad para poder venderlo como calidad de batería. Y hoy en día está todo el mundo pensando en cómo deshacerse del abastecimiento chino de baterías. Y por eso existe una gran demanda para este producto. Increíble eso. ¿Y esta planta, hay otras plantas en el Perú también como estas? No. O bueno, dentro de la región, ¿no? Esta es la única planta en el mundo. Sí, pues. Ah, en el mundo. En el mundo. No, normalmente para hacer sulfato de manganeso lo que hacen es compran minerales de manganeso que son óxidos de manganeso, pirulucita para ser exactos. Y ese óxido de manganeso le ponen ácido sulfúrico y generan sulfato de manganeso, pero no generan gases porque ese ya es un óxido. Claro. Entonces no reacciona, simplemente se disuelve. Y esa es la forma como se genera el sulfato de manganeso en todas partes del mundo. Y el único sitio donde se genera sulfato de manganeso usando sulfuros de manganeso como material es en la planta de río seco. Y eso no es una ventaja, ¿no? Bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas en este mundo. Siempre tienes algo bueno y algo malo, ¿no? Lo bueno es que realmente esto ha generado que de un problema, y es curioso, se habla mucho de valor agregado. Cuando tú piensas en río seco, esto es valor agregado a la inversa. Y además es una economía circular. Entonces tienes todas las... O sea, si quieres todos estos estereotipos bonitos de hoy día, todos los tiene río seco. Lo interesante es que viene de un reto metalúrgico, de un problema, como nos comentabas, de una mina, terminó convirtiendo, digamos, esto, impulsando la construcción de una planta procesadora industrial que finalmente repercute positivamente en la agricultura, en ganadería. O sea, hay una relación interesante entre la minería, ¿no es cierto? Y finalmente temas agrícolas y hasta temas que tienen que ver con energías renovables, baterías... ¿Alimentos? Alimentos. ¿Esta planta que nos contaste ahorita tiene que ver con el tema del cobre arsenical? No, no, este es otro tema. A ver, nosotros en Buenaventura hemos tenido dos retos metalúrgicos muy importantes. El primero es el de Chaco y el segundo es el de Brocal. ¿Cuál es el reto de Brocal? Brocal produce cobre arsenical. Mayormente cuando tú flotas el mineral de Colquijilca produce concentrados con alto manganeso porque es principalmente en argita. Entonces, ¿qué sucede con el arsénico? El arsénico es, como ustedes saben, un veneno. Entonces, nadie lo quiere mucho. Entonces, llega a las fundiciones y las fundiciones a la hora de recibir esto comienzan a tener problemas porque en los humos de la fundición se va el trióxido de arsénico y eso tienen que capturarlo de los humos, tienen que limpiar los humos de manganeso y la capacidad de las fundiciones para hacer eso es limitada. Entonces, si bien es cierto, siempre tienen algo de arsénico en los humos, no pueden tener mucho porque si no los filtros estos que le ponen en las torres para recuperar, limpiar los humos, no pueden recuperar todo el arsénico. Y luego, tienen un problema porque si se genera mucho trióxido de manganeso, esto es un veneno que no hay donde ponerlo. Claro. Entonces, se dijo, ¿qué hacemos con esto? Y entre la gente que estaba viendo esto, con don Carlos Plengue, se dijo, bueno, ¿por qué no trabajamos con alguna universidad? Fuimos a la Universidad de British Columbia, comenzamos a ver la posibilidad de utilizar, hacer un proceso que no requiriera una fundición y que pudiera, de alguna manera, flexibiar el concentrado sin tener que fundir. Y bueno, comenzamos a hacer pruebas, hicimos las primeras pruebas en Canadá, luego vinimos acá, hicimos con Percy Ponce una planta de piloto para poder tratar esto. Y se descubrió una cosa extraordinaria y es que pudimos precipitar el arsénico en escorodita, que es un compuesto estable del arsénico. Entonces, ya no lo tiras al ambiente, ya no lo tienes en el ambiente, ya lo tienes en una forma estable y de esa manera ya sí lo puedes guardar en el equivalente a una relavera, un ciclo cerrado. Pero si no, no puedes hacerlo. Entonces, con eso decidimos hacer un proyecto de refinería. Una vez que tú ya tienes el cobre en solución, es muy fácil pasarlo por una limpieza con quelocene, en realidad es una limpieza de las soluciones y luego pasas a electrodeposición y obtienes cobre con 5,9, que es 99.99% y hemos logrado obtener varias barras de cobre con esta planta piloto y hemos demostrado que se puede funcionar. Lo que tenemos todavía como reto es ver que en el residuo todavía quedan valores de oro y plata, que tenemos que ver la mejor forma de poder comercializarlo o procesarlo de tal manera de que podamos tener ya una economía totalmente circular. En este proceso ya nos estamos saltando la fundición. Ya no tiene fundición. Ya es como... Todos estos ejemplos, Raúl, desde Orcopampo, Chuchaco, Río Seco y todos estos retos nos demuestran que la minería tiene muchas complejidades y que requiere de mucha paciencia, perseverancia, conocimientos. Bueno, más que en esto, en el trato con las comunidades, porque creo que los seres humanos somos más complejos que los problemas científicos. Claro, por supuesto. En términos generales, ¿cómo ha evolucionado el trabajo minero en Buenaventura en estos 70 años? Bueno, yo no tengo 70 años, no te puedo decir. Bueno, pero te digo, esencialmente lo que teníamos nosotros cuando yo comenzaba a trabajar es que tú decidías hacer un túnel y comenzabas a ponerle a perforar y a disparar. No tenías nada más que hacer. Hoy día eso no es el caso y todo se ha vuelto sumamente complejo en temas de permisos, en temas de tratos con las comunidades. Las expectativas de las personas acerca de la minería son altísimas y al final lo que tienes es que es muy difícil lidiar con gente que tiene expectativas muy altas. Es como un amigo mío que tiene un terreno que compró junto con su casa y digo, ¿por qué no lo vendes? No, no, porque esto va a subir. Ah, sí. Si me pagan mi precio, yo vendo. Y claro, el precio que él quiere es tan alto que nadie le compra. Por eso había algún francés Pierre Lasson que bueno, no es francés, es canadiense, es quebecuá, pero que ha sido incluso presidente de Newmont porque él estaba en una compañía de regalías de Franco Nevada que fundó y después se funcionó con Newmont y se volvió a salir. Pero en fin, una de las cosas que a mí me pareció extraordinaria de Pierre Lasson es que decía que habían tres tipos de precios y lo decía en inglés, ¿no? El sale price, el wholesale price y el fairytale price. Es decir, el precio de rebaja, el precio normal y el precio del cuento de hadas. Claro. Entonces, cuando tú quieres tu precio de cuento de hadas no hay forma de negociar. entonces, el problema es que las personas quieren cuando tienen un terreno o tienen una o las comunidades quieren pues el precio de cuento de hadas y lamentablemente las empresas mineras no lo podemos dar. Por otro lado, tenemos los permisos que cuando comienzas a trabajar en los permisos te inventan más permisos y más requerimientos y más requerimientos que al final hacen pues que sea muy difícil. Miren, Trapiche se pusieron los denuncios en el año 93. Si tenemos suerte podemos sacar Trapiche en el 2030. Claro. O sea, es una locura. Sí. Es una locura cuando uno piensa en las otras minas. Nosotros sacábamos por las minas en tiempo con bastante ojo. Incluso Tambomayo. Tambomayo se descubrió ya a los 5 años ya estábamos produciendo. Sí. Realmente los temas se han vuelto absurdos. Bien complejos también. Absurdos. No, pero olvídate de complejidades. No tienen sentido. Por ejemplo, en el caso de Colquirumi los cierres por ejemplo en toda la zona del Sinchao están perfectos. no hay ningún daño al ambiente. Están totalmente cerrados hace 5 años. ¿Qué pasa? Quieren poner una multa. ¿Por qué nos quieren poner una multa? Porque no hicimos exactamente lo que dijimos en el Plan de Cierro. Entonces, es una multa administrativa pero no es una multa ambiental. Pero se hizo más. Se hizo más. ¿Qué me están diciendo? Es tan absurdo. No tiene sentido se piden permisos se piden estudios que no tienen ninguna ningún fundamento. En fin, ¿para qué les voy a contar si ese es el problema que tienen todos todos los días? Bueno, hemos hablado de los retos que han salido aquí en Buenaventura y ahora la pregunta es ¿hacia dónde consideras que vamos? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cómo debe lidiar Buenaventura con sus siguientes 70 años si queremos verlo así? Mira, Buenaventura nació como una minería de plata en Cani, Huachocolpa, Orcopampa, Chacua, y nuestras bodas de plata fueron cuando estábamos produciendo plata. Nuestras bodas de oro estábamos produciendo oro principalmente. ¿Cuál es el futuro? Yo diría que para los 75 años ya debemos estar principalmente produciendo cobre. El reto que hay en el Perú y en el mundo es el cobre arsenical. Yo creo que nosotros tenemos cobre arsenical, lo tenemos en Brocal por supuesto, estamos produciendo ahí, pero eventualmente se va a producir en La Sanja, en Colimolache, en el propio Yanacocha se va a producir probablemente concentrados arsenicales y tenemos una serie de sitios en el mundo donde se van a producir los concentrados arsenicales y en el Perú también. Yo veo que tenemos Trapiche también que es un nacimiento de cobre y tenemos un nacimiento de cobre en Tambogrande que también tenemos el Faike que tenemos que desarrollarlo. Entonces, yo veo el futuro de Buenaventura en el cobre y el cobre dicen que es el metal del futuro, o sea que parece que estamos bien encaminados. Estamos encaminados, sin duda, por supuesto. Raúl, para ir terminando, ¿cuál crees que fue o que es el principal legado de tu padre, de don Alberto Benavides? Yo creo que la humildad. La humildad y el trabajo duro. Si hay una de las cosas que era extraordinaria de mi papá es que recibía a todo el mundo. Recibía a todo el mundo, al trabajador más modesto, a todos los ingenieros y los trataba con mucho respeto. Eso permitió que generara mucha empatía con las personas. Por supuesto, su capacidad de trabajo era extraordinaria, su interés científico. Siempre él estaba investigando en geología con Ulrich Petersen, muchos de los geólogos se acordarán de estas reuniones con Ulrich Petersen que discutían sobre dónde vienen las soluciones. Y siempre estaba al día con todas las teorías geológicas, pero también con don Carlos Plengue estaban también en todos los temas metalúrgicos. Y, por supuesto, también en los temas mineros. Entonces, yo creo, pero si tuviera que decirme una cosa, yo creo que es la humildad. Excelente. Ha sido una excelente conversación, creo que el tema da para... Los temas dan para mucho más. Bueno, cuando eres muy viejo estás lleno de cuentos. Antes de cerrar, queremos hacer una dinámica divertida, un ping-pong de palabras. Te vamos a decir una palabra y nos respondes con la primera que se te venga a la cabeza. ¿Yo empiezo? Dale. Minería. Buena aventura. Exploración. Mi padre. Tecnología. Río Seco. Julcani. Uy, tantos recuerdos. Huancabelica. Somos pues serruchos. Orcopampa. Ah, linda experiencia. Río Seco. Otra linda experiencia. Cobre. Futuro. Buena aventura. El destino. Don Alberto Benavides. ¿Qué te digo? Pero. Hacia desarrollarlo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar contigo. Muy bien. Y bueno, esta ha sido una nueva edición de la Pizza Podcast. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Y nos vemos muy pronto en una nueva edición. Muchas gracias. 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 Gracias.